Me llama y yo me tiro pa' allá Porque él no la complace en la intimidad Si no me envergo yo la digo callar Y le sigo dando hasta que no pida más Y aunque no soy su hombre Soy el que ella clama, el mejor que en la cama Ella le responde Y muy bien que me esconde Ella me oculta Y disfraza todo lo que a ella le gusta Se hace la santa pero sabe como adulta Me llama, tira pa'lante y no se asusta Ay, no se asusta Ella me oculta Y disfraza todo lo que a ella le gusta Se hace la santa pero sabe como adulta Me llama, tira pa'lante y no se asusta Ay, no se asusta Ella no chambea Siempre chula, nunca fea Les voy a contar la historia de la que me cambumbea Es una chica de clase Y que clase de booty Es un bombazo de tres A los Stephen Curry Y cuando mueve, mueve Me descontrola el sistema Y aunque es una choteaera Tuve que hacerle un tema Donde diga que me oculta Que sabe como adulta Si el gato se encabrona Se encojona y lo insulta Y va de hanga Con toda la parranda Yo le tiro la terapia Pero es ella quien manda Dice donde nos vemos Por si alguien la manda Y descubre a la nena buena Compartándose changa Y prende Pasa Pasa Sorprende Lo de nosotros es algo tan cabrón Que nadie entiende Me llama Yo la busco Me compra Y me vende Después que la desmantelo Cuando aquel no la tiende Ella me oculta Y disfraza todo lo que a ella le gusta Se hace la santa Pero sabe como adulta Me llama Tira pa'lante Y no se asusta Ay no se asusta Ella me oculta Y disfraza todo lo que a ella le gusta Se hace la santa Pero sabe como adulta Me llama Tira pa'lante Y no se asusta Ay no se asusta No hay miedo ninguno Ella tiene dos Pero es uno Que la saca de la tierra La lleva en esturno Dar vueltas por los planetas La combi completa Morreta No respeta Cuando besa Y aprieta Si un flow raro Ella no se compara La miro a la cara Y rápido dispara El novio no habla Pero sospecha Y anota todas las fechas De las cosas hechas Cuando se fue pa' la playa Pero nunca llamó El tapón en el expreso La cita se atrasó Se quedó en casa La prima Pero no contestó El plan funcionó En todas he estado yo Y le seguiré dando Todo lo que me pida La sensación que provoca No tiene salida No pretendo ser el hombre De rutina de vida Soy el escape De todo eso La mejor salida Ella me oculta Y disfraza todo Lo que a ella le gusta Se hace la santa Pero sabe como adulta Me llama Tirar pa'lante Y no se asusta Y no se asusta Ella me oculta Y disfraza todo Lo que a ella le gusta Se hace la santa Pero sabe como adulta Me llama a tirar pa'lante y no se asusta Ay, no se asusta Oye, ella me oculta No digas cómo me tiene de contacto en tu celular Bro, bro Yo me conformo con el rato que te sobra, ma Soy el escape, la salida El que te lleva a viajar B.K.O. Music, on fire music Dark, yeah Dicelo Charco L.E. Record Luisito Barber Chelo El insoportable